Tras de mí una escena y diez mil frases que repetir Ya ves lo que es, no es, yo no voy a contar lo mejor A ocultar lo peor, me pongo el mejor chaque No digo lo que digo, hago lo que no hago Al revés, al revés, porque ser valiente no es solo cuestión de suerte A veces no lo soy yo, busco un disfraz mejor Bailando hasta el apagón Disculpad mi osadía Tú también tienes que ver que nunca tengo mi papel Nube gris riega todo el jardín, todo el jardín Todas las flores que no prove No olvido los sueños, vuelvo a lo que no acabó No perdí, no perdí, porque ser valiente no es solo cuestión de verte A veces no lo soy yo, busco un disfraz mejor Bailando hasta el apagón Disculpad mi osadía Pensa que ya no estoy, que reconozco Es mi voz, mejor hazlo y vámonos Que termine esta función